Hola, hola. Imagínense que hoy decidí hacer el vlog un poco tarde, porque en la mañana no pasó nada muy interesante. Entonces voy a empezar el vlog desde... ¿qué hora son? 3 y 20 de la tarde, porque ahorita en la noche le vamos a hacer como la bienvenida a dos de mis amigas. Entonces estoy muy emocionada porque hace mucho no las veo. Y como todos los del colegio decidimos reunirnos para bailar y eso. Entonces ahorita voy a comprar unas cosas para decorar como tal el salón. Va a ser aquí en mi conjunto, entonces yo estoy encargada más o menos de eso. Y ahorita les iré contando mucho más. Este día acabé de llegar al salón. Salió un poco tarde, es que todo el mundo llegó tarde, Dios mío, ya se está empezando a oscurecer. Vamos a ver cómo logramos sacar esto antes de las 7. Ya llegaron, ayudamos. Necesitaba una tercera mano, segunda mano. ¡Christian, eso quedó terrible! La mejor mesa. Hola, ya estamos aquí, ya llegó. ¿Alguien a colaborar? ¿Ve? ¿Otra mano más? Las colombianas de nosotros vamos a tapar las ventanas con I.Londie, con bolsas de basura. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Un sorbito nomás porque es mío. ¡Holi! Ella es la que, ella es la mujer que llegó. Nuestra invitada especial, ¿cierto? Sí. Bueno, y ya se fueron todos. Lamento no poder haber grabado cuando estaba todo el mundo, pero lo siento. Ese piso quedó un asco. Y yo ya estoy en pantuflas. Y esa cocina, no vean eso. Vengan y yo les muestro. ¿Quién quiere venir a hacer aseo? ¿Alguien me debe el aseo? Bueno, y probablemente el vlog llegue hasta acá. Lo siento por no haber grabado mucho. Pero mañana nos vemos. En otro evento que tengo mañana. Entonces mañana nos vemos. Voy a descansar, dormir. Chao. Hola, buenos días. Ya, creo que tomé energías. Aunque no, me siento súper cansada. Y tuve que levantarme a hacerle un poco de aseo a ese salón. Da igual, es que ha quedado fatal. Y me tocó hablar ahí con los porteros de que no lo pude arreglar. Entonces no sé cuál va a ser la multa. Entonces, les cuento de que estoy en el apartamento. Estoy en los conjuntos de una amiga porque de ahí nos vamos para... Ay, perdón. De ahí nos vamos para el lugar al que les conté. Entonces, espérense. Yo espero cómo se arregla esta mujer. Ponte linda. Dale. Yo me vine toda... Vale, te ves linda. Listo, ya acabamos de llegar al colegio San Fasón. Ahorita les cuento bien de qué se trata esto. Bueno, Vale les va a contar de qué se trata esto. Bueno, es el día de la familia de mi colegio, entonces hay diferentes actividades. Se van a presentar las de porras, las de danzas. Y vamos a hacer el bingo. Es un miguel, vale. Entonces va a estar súper chévere. Entonces tienen que quedarse a ver todo el video. Y el colegio de ella se llama San Fasón porque... ¿Por qué? Es un colegio francés y... ¿Y ya? Sin forma. Sin forma. Y es que miren, Vale es re grande, yo soy re nana. O sea, Vale está re alta y yo re pequeña. ¿Cuántos me das? Uno cincuenta y algo. ¿Y tú cuántos me das, Vale? Uno setenta y cinco. Muero. Y aquí están como las chicas que ahorita van a bailar. Ahorita, si alcanzamos a estar en el show, les voy mostrando. Están quedando súper lisas. Ahora sí les muestro que ya se acabó la misa. Porque había como una eucaristía para la familia. Y este es como el coliseo donde hacen como eventos importantes y eso. Y por lo que veo, creo que es una cancha de basquetón. Por lo que veo. Vean ahí todo lo mecánico y todo. Y esta es la cancha de tenis. Es bastante grande. ¿Son dos? Ah, sí, son dos. Y aquí están las canchas de basquet y de voleibol. Está súper, súper grande, Dios. Que si acaso tenía un pedacito ahí para jugar fútbol. Un pedacito ahí de terreno. Ay, no, pero es súper que tengan todas estas oportunidades. Y que las deben de aprovechar. Porque para eso las tiene el colegio como tal. Me gusta, me gusta. Como que va a estudiar acá. Repite once. No, ok. Pero está súper chévere. Estamos dando un tour por todo el colegio para conocerlo. Ni siquiera la mamá de Vale lo conocía. Y si alcanzan a ver ahí un poco, hay cancha de bolos. O sea, Dios. Y esta es la pista de patinaje artístico. También tienen patinaje artístico. Está full grande y cada vez me siento peor de mi colegio. Literal, mi colegio era ultra, mega, pequeño. Bueno, y aquí estamos en el colegio. Hola. Hola, ¿cómo están? Son la abuelita de Vale. Y aquí está la mamá. Ya saben de dónde heredó su altura. Nosotras nos compramos unos churrillos con chocolate. Si quieres como consumir algo acá, entonces tienes que ir y decir que te cambien estos cositos de acá, que son como dinero. Entonces los cambias en el lugar y dices como, cambian qué, no sé, 10 mil pesos y ya, ya los cambian. Esa es la más de amor a país. Echale harta panela. Entonces se le echa panela como para endulzarla. Dos mil y tres mil de vuelta. Y ahí hacen los expresos. ¡Ay, qué eterno! ¡En la chiquitica de adelante! ¡A la chiquitica de adelante! ¡Adiós! 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 Me perdonarán ya mi cara de ultra mega cansada, pero acabo de llegar a mi casa, mi celular se murió, se murió todo el día, entonces lo siento, creo que intenté grabar lo más importante, luego de eso fuimos a almorzar ahí mismo en el bazar, porque había almuerzo, había de todo, había hamburguesas, perros, lechona, nosotros comimos unos crepes súper ricos y luego fue como una parte musical, como sí, como orquestas, algo así. Bueno, lo siento, fue que me interrumpieron y perdí todo el hilo de lo que estaba hablando, el caso fue que lo último que nos quedamos a hacer fue hasta tarde, tarde, porque estábamos ahí como con unos amigos de mi amiga, entonces ella era como, no, que por favor esperen, y yo sé que se siente eso, porque me acuerdo que en las celebraciones del día de la familia yo también era igual, era como, no, no me quiero ir, todavía, todavía no, porque pues uno está ahí como con todos sus amigos y todo el cual, la idea es estar con la familia, pero bueno, entonces nos quedamos hasta tarde porque estaban rifando dos millones de pesos, y por medio de un juego que se llama Bingo, entonces es como, bueno, es una tabla que trae muchos, muchos números, trae, bueno, la verdad no sé cuántos números trae, la verdad, y los trae, entonces por medio de una balota empieza a, ¿cómo se llama?, empieza a rodar y ahí sale el número, entonces tú vas mirando en tu tablita para poder llenar todos los números, el que llene todos los números es el que se lleva el premio, o sea, en este caso los dos millones, y yo tenía la tabla, teníamos dos tablas, y yo tenía una tabla, y solo hacía falta un número, un número, y yo estaba súper emocionada, pero no, se lo ganaron dos mujeres, entonces tuvieron que... Les contaba que tuvieron que repartir los dos millones dentro de las dos personas, pero al principio dijeron como, los vamos a rifar, a ver quién de las dos se lleva los dos millones, pero todo el mundo empezó a decir como, no, no, o sea, que lo repartan entre las dos, era lo más, pues uno prefiere por lo menos llevarse un millón de pesos, a llevarse cero pesos, yo hubiera dicho lo mismo, entonces sí, al final, dejaron que se repartieran el dinero, y ya, eso es todo lo que les quería contar, espero les haya gustado demasiado, y ya no hablo más, o si no, sigo hablando como Lora, chao, tengo mucho, mucho sueño.